Bueno, en esta transmisión vamos a explorar un poco este proyecto. Es un proyecto el cual es bastante interesante y tiene mucho potencial. Además de eso hay una comunidad muy vibrante, una comunidad muy activa atrás de este proyecto. Este proyecto se llama Donkey Car. Ha nacido gracias a una iniciativa que se llama EIY Robocars. Para los que no conozcan ninguna de estas dos iniciativas, EIY Robocars es una comunidad que ha sido creada por uno de los creadores de la comunidad de EIY Drones. Que es otra comunidad bastante famosa, que ha sido bastante famosa porque ha servido para el desarrollo, para el boom del desarrollo de los drones, de los drones de bajo costo. Es más, uno de los fundadores, el mismo que ha creado EIY Robocars, básicamente ha creado una empresa de drones en base a todo su trabajo en esta comunidad de Open Source. Entonces este mismo señor es el que se ha aburrido de los drones y ha empezado esta comunidad para explorar vehículos, en este caso pequeños vehículos a escala, autónomos, vehículos autónomos. Entonces, acá ustedes pueden ver, acá hay más información sobre la comunidad en sí. Entonces esta comunidad es para personas que quieran construir y competir con vehículos autónomos, ¿no? DIY, que básicamente son vehículos bajo costo que ustedes los pueden construir en sus casas con no necesariamente muchas herramientas, ni muchas cosas, ¿no? Es decir, pueden encontrar las componentes, las partes fácilmente. Esa es la idea detrás del DIY y del movimiento Maker, ¿no? Entonces, esa es la idea detrás de esta comunidad. Entonces aquí hay un montón de información, recursos, está la cuenta Twitter, que tiene bastante actividad también. Y bueno, uno de los proyectos dentro de esta comunidad de DIY y Robocards que más éxito ha tenido ha sido el proyecto del Donkey Car, ¿no? El Donkey Car, como ustedes pueden ver acá, es el mismo que aparece en la portada. Es igual otro esfuerzo conjunto de la comunidad para crear un vehículo basado, como ustedes pueden ver, en una Raspberry Pi. Que es un vehículo autónomo, ¿no? Un vehículo completamente autónomo, que lo mejor del Donkey Car es que se puede construir con partes bastante accesibles, ¿no? Es decir, los componentes principales de este vehículo autónomo son la Raspberry Pi, en la que se hace todo el procesamiento de los datos. Una cámara, ¿sí? En este caso está usando una Raspberry Pi Camera Module, ¿no? Que es la Raspberry Pi, la cámara, o sea, el módulo de la Raspberry Pi, que se conecta directo a su interfaz CSI, ¿verdad? Con un lente, con un lente gran angular, ¿no? Pero ustedes pueden usar cualquier cámara, pueden usar una webcam si quieren, pueden usar la Raspberry Pi Cam Module, o pueden usar incluso otro tipo de cámaras, ¿no? Entonces, es bastante, bastante, bastante versátil. Otra cosa interesante de este proyecto es que también se utiliza, como les dije, componentes de bajo costo. Este driver, el driver, este es un driver de servos, ¿sí? Es un multiplexor, no es un multiplexor, sino es un driver de PWM, ¿no? Que tiene 16 salidas PWM, que se controla por I2C. Entonces, tranquilamente con el, usando solamente el puerto I2C de las Raspberry Pi, ustedes pueden encontrar hasta 16 servomotores o hasta 16 canales de PWM. Y esto se utiliza para controlar los dos actuadores que tiene este vehículo, que son la tracción, ¿sí? Que es la aceleración del vehículo y la dirección, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, entre esas componentes, más las baterías, son, 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 eh, vehículos bastante, bastante, bastante accesibles. Y es justamente lo que a mí me interesa, ¿no? Eh, acá ustedes tienen bastantes recursos, ¿sí? Para poder interactuar, incluso, si no me equivoco, hay, bueno, en este caso, no, no puedo encontrar, pero hay una tienda donde ustedes pueden comprar, por ejemplo, esta, esta parte del cima del chasis, donde ustedes pueden atornillar sus Raspberry Pi y sus componentes, la pueden comprar, eh, la pueden imprimir en 3D, ustedes solos, también, están los diseños, están todo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser, eh, básicamente armar, eh, ver el stack de software de este, de este proyecto, porque es un proyecto completamente open source. Eh, y vamos a, eh, instanciar uno de estos vehículos, pero en un entorno de simulación, ¿no? Obviamente con el objetivo de poder construir esto en la vida real. Eh, afortunadamente, cuento con la mayoría de los componentes, así que, eh, es, es posible que pueda construir uno de estos, no exactamente igual, pero muy similar con ciertas consideraciones, ¿no? Entonces, eh, ustedes pueden entrar a esta página, que es donkeycar.com. También encuentran el link en la descripción de esta transmisión. Así que, vámonos a la documentación. Ustedes pueden ver acá, el, el primer elemento del menú es el, el, la documentación. ¿Sí? Entonces, esta es la documentación del proyecto de donkeycar. ¿Ok? Entonces, acá pueden leer ustedes ya con más detalle de qué se trata todo esto, eh, cómo está organizado. Eh, y... Bueno. Acá pueden ver las instrucciones que ustedes tienen para poder construir, y, eh, desplegar, ¿no? Sus modelos en, en su vehículo autónomo. Entonces, tenemos aquí una, un conjunto de instrucciones de cómo ensamblar el hardware, ¿no? De cómo, cómo armar su carro. Ellos acá tienen, como que, chasises, ¿no? O chasis de carros a escala, que están, como aquí puede decir, eh, fully supported. Es decir, ellos los han probado y los han armado por sí mismos. Entonces, tienen aquí la referencia. Pero, usualmente, estos vehículos no los pueden encontrar, o al menos, en un país como Bolivia, en el que yo vivo, no los van a poder encontrar de manera sencilla, ¿no? Van a tener que importarlos, o, eh, van a tener que conseguirlos de un, de una tienda especializada, a un costo bastante elevado, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, estos vehículos que son los Exit Magnet, Exit de, Desert Monster, Short Course Track, y todas estas, ¿sabes? Entonces, son este tipo de carritos, como ustedes pueden ver, acá nos da un link de Amazon. ¿Sí? Obviamente, ahorita, por este problema de la pandemia, no, no, no hay, envíos, ¿verdad? Pero, ustedes pueden ver, este es un vehículo de escala 1 a 16, así que es bastante pequeño, ¿sí? Lo que aquí más nos interesa no es tanto el control, ¿no? Es, es justamente esto, ¿sí? Ustedes pueden ver, este vehículo tiene, tiene un diseño electrónico completamente modular, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que, eh, ustedes pueden introducir sus propias, o modificar este vehículo, con sus propios receptores, RC, sus propias baterías, su propio, eh, controlador de velocidad, entonces, estos son vehículos de, de hobby, ¿no? Pero son bastante, bastante versátiles. Esa es una de las ventajas que tienen estos vehículos, ¿no? Entonces, se, se recomienda usar este tipo de, este tipo de carritos, ¿sí? Es posible modificar otro, otro tipo de carritos más truchos, y eso es lo que yo voy a hacer, porque yo no tengo uno de estos. Voy a modificar uno que encontré, eh, destrozado, ¿no? Y lo voy a, voy a intentar acoplar todo, todo lo que es el software a ese, a ese, a ese vehículo. Pero, eh, si tienen la posibilidad de comprar uno de estos, o tienen uno de estos que está ahí empolvándose, pueden usarlo, ¿no? Perfecto. Entonces, ellos, eh, aquí explican cómo es que ustedes pueden, eh, usar estos, estos, estos carritos. Entonces, entonces, como ustedes pueden ver, eh, aquí incluso hay un link de un video, de cómo, eh, se arma, o sea, cómo se, se, este es el creador, este, Adam Conway. Eh, bueno, entonces, él aquí habla, ¿no? Sobre los carritos que él ha probado, ciertas consideraciones que ustedes tienen que tener, es, es bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, incluso acá nos da una pequeña, pequeña referencia de cómo poder nosotros, eh, armar un vehículo que no está soportado por esta, por esta página, por esta documentación, ¿no? Entonces, aquí, tienen ciertas consideraciones, ¿no? para que ustedes puedan desarrollar sus propios vehículos, como por ejemplo, eh, que, el, el vehículo tiene que ser fácilmente controlado por una de las Arboros y Pai, el vehículo no, no tiene que ser muy grande, ¿sí? porque además es, es demasiado pesado y, y peligroso, ¿no? Entonces, si vamos a competir, por ejemplo, en una carrera, entonces, mientras más grande sea, es un poquito más peligroso, ¿no? Y obviamente es caro. El vehículo no tiene que ser tampoco muy pequeño, ¿sí? porque tiene que ser capaz de cargar un cierto número de componentes, ¿no? De la Raspberry Pi, la batería, la, la, que es este, la cámara y todo eso, entonces tiene que ser algo razonable, y, eh, por ejemplo, ¿no? En este caso, ya siendo más específicos, el vehículo tiene que ser capaz de ser controlado por, eh, un controlador, ¿no? prácticamente, o sea, necesita un controlador de velocidad para los motores, ¿sí? Esto se puede hacer de varias formas, ¿no? Ustedes pueden, eh, usar un ESC específico para su vehículo, ¿no? Si, si es de este tipo de vehículos de hobby, ¿no? Estos que están diseñados para este tipo de cosas, o, ustedes pueden emular este ESC con, con un microcontrolador, ¿no? Entonces, en un Arduino agarran y simulan el funcionamiento de este ESC con cualquier otro tipo de actuador, con un motor DC, con un motor, un brushless, qué sé yo. También necesitan un servo, ¿sí? Un servo para, eh, realizar el control de la dirección del vehículo, ¿no? Después, un receptor de radio, eh, la escala, y bla, 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 ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí muestro un ejemplo de un, este es un ESC con un receptor integrado, ¿no? Que, que ustedes pueden conseguir en internet. Entonces, acá ustedes pueden tranquilamente conectar su batería, su motor y su señal de entrada, o incluso directamente un control RC. Eh, muy bien, aquí les doy más especificaciones sobre, sobre el, el servo que tienen que usar para la dirección, sobre el, el controlador del motor, la, la temporización, ¿sí? Pero todo esto está implementado en un repositor open source, que ustedes lo pueden, eh, básicamente, adecuar a sus necesidades, ¿no? Bueno, no nos vamos a perder tanto en la parte del hardware, porque ahora no vamos a ver eso. Mm, aquí también, como les dije, tienen videos de cómo ensamblar sus vehículos. Aquí está la, la tienda oficial, ¿no? La tienda oficial de Donkey, si ustedes quieren apoyar, digamos, a la comunidad, y viven en los Estados Unidos, porque esto solamente está disponible en, en los Estados Unidos, eh, en Asia, o Asia. Aquí tienen como una especie de, de, de lista de componentes, y con sus precios aproximados. Entonces fíjense que en este caso, el chasis solamente, o sea, el carrito, eh, cuesta alrededor de 90 dólares, ¿no? Pues es posible que cueste más, o un poquito menos. Obviamente, para los que vivimos en Latinoamérica, esto, jamás va a ser, eh, este monto, ¿no? Entonces siempre tenemos que considerar que, este costo se va a incrementar, por el costo de importación, o las tiendas acá, ¿no? Una batería, en este caso, este USB battery, es, es un power bank, es un power bank común, y silvestre. Ustedes pueden, eh, conseguirlo en cualquier lugar, un power bank en las tiendas. Una Raspberry Pi 3B+, ¿sí? Eh, he leído que se puede, que puede funcionar desde una Raspberry Pi 3, ¿no? Entonces, eh, pero depende mucho de la complejidad de su modelo también, ¿no? Entonces, eso igual lo pueden conseguir localmente, obviamente no a este precio, pero lo pueden conseguir, una tarjeta microSD, obviamente, para la Raspberry Pi, y el kit de Donkey, que dice, eh, que es básicamente, eh, que tiene acá, el controlador de PWM, que tiene la cámara, me imagino, ¿no? y este ya es como que una lista, si ustedes solamente quieren comprar el chasis, el Raspberry Pi, y luego todo lo demás en un kit, lo pueden conseguir, pero si quieren conseguirlo por su cuenta, aquí tienen, ¿no? eh, también otro, otra tabla. Entonces, aparte de todo eso, necesitan obviamente tornillos, pernos, tuercas, la batería, como ya les había mencionado, una cámara, en lo posible, una cámara de gran angular, ¿no? con un lente gran angular, que tenga mayor, eh, campo de visión, pero si no tienen una cámara gran angular, y se lo tienen la Raspberry Pi cámara normal, también pueden modificar su cámara, ¿no? que es lo que yo voy a hacer, con un, un lente, de, de smartphones, esos que vienen como clip, se pueden modificar, y este de acá, ¿no? que es una de las partes más importantes, que es el Servo Driver, este, chip PCA 9685, que también es muy común en el mercado, para controlar servos. Muy bien, bueno, lo demás, ya como les dije, es cuestión de hardware, hay un montón de documentación aquí, sobre cómo conectar, cómo asamblar, entonces, pueden verlo con más detenimiento, si es que quieren construir su vehículo, pero a lo que a nosotros nos interesa, es la parte del software, Entonces, vamos a intentar, este, vamos a intentar, levantar todo desde cero, ¿no? en esta parte del software, entonces, lo primero que necesitamos hacer, es, instalar el software, en, en una PC hosts, ¿no? Entonces, este, este host, la PC, nos va a servir como, la PC para, poder, probar algunas cosas, modificar el código, y también, entrenar nuestro modelo, de la red neuronal, ¿no? Entonces, obviamente, yo estoy trabajando, sobre Linux, pero también tienen instrucciones, para Windows y para Mac, ¿no? Entonces, eso es bastante conveniente, entonces, nos vamos a, a Linux, una vez que tenemos el software, en nuestro host, tendríamos que instalar, el software, en nuestro, Donkey Car, en nuestro Raspberry Pi, o una Jetson Nano, es su defecto, y luego, ya viene la parte del entrenamiento, y todo, entonces, primero vamos a instalar, el software, en nuestro host, ¿sí? Entonces, aquí hay una nota, que ha sido probado, en Ubuntu 18.04, que es, casualmente, el que estoy utilizando, y les recomiendo utilizar, si es que están empezando, en esto de Linux, entonces, aquí recomiendo utilizar, MiniConda, ¿sí? para, eh, administrar los entornos virtuales, de Python, la verdad, es que yo no uso, Anaconda, ni MiniConda, eh, solamente uso, el VirtualEnv, ¿no? el VirtualEnvWrapper, entonces, voy a utilizar ese, ese, ese paquete, para crear, mi entorno virtual de Python, Entonces, ustedes pueden usar, estas, estas instrucciones, tal cual, en mi caso, no lo voy a hacer, pero, lo más importante, se va a mantener igual, lo primero que voy a hacer, va a ser crear un directorio, ¿dónde van a estar, dónde va a estar mi código, de Donkey Car, este repositorio, ¿no? el depositorio de código, y dónde va a estar mi proyecto, del Donkey Car, de, de mi carrito, y dónde va a estar también el simulador, ¿no? Entonces, eh, vámonos a una terminal, ¿sí? y, eh, en este terminal, lo que vamos a hacer, va a ser, seguir las instrucciones, estoy en mi, en mi carpeta Home, aquí voy a crear un directorio, que se llame Donkey, entonces, eh, este directorio, se va a llamar Donkey, y dentro de este directorio, Donkey, es donde voy a trabajar, voy a descargar, todos estos repositorios, ¿sí? Antes de comenzar, voy a crear mi entorno virtual, para este proyecto en específico, eh, y este entorno virtual, eh, lo voy a crear, utilizando el VirtualM Wrapper, de Python, entonces, MK VirtualM, se va a llamar Donkey Sim, ¿sí? así se va a llamar mi entorno virtual, ¿no? Entonces, me crea el entorno virtual, configura, eh, el entorno con el pip, y todo lo que necesita, entonces, si ustedes no saben, un entorno virtual, es, es un entorno de Python, completamente aislado, de cualquier, otro entorno, ¿no? Entonces, yo podría usar, tranquilamente, instalar todas las librerías, en, en, directamente en mi sistema, ¿sí? Pero el problema con eso, es que a veces, eh, el, algunos proyectos, o algunas librerías, van a necesitar ciertas versiones específicas, de los paquetes, y otros, otras versiones, entonces, hay ahí conflictos, ¿no? Entonces, es recomendable que ustedes trabajen con entornos virtuales, para cada proyecto, o cada cosa específica que tengan que hacer usando Python, ¿no? En este caso, este entorno virtual, que es Donkey Sim, me va a servir exclusivamente para, eh, para, el, el proyecto de, de, Donkey Car, ¿no? Entonces, todos mis paquetes de Python, van a estar aislados dentro de este entorno virtual, ¿no? Sin interferir con, mi, mi entorno del sistema, ¿no? Donde tengo instaladas bastantes cosas, ¿no? Y, y, configuradas cosas que no quiero que se rompan. Entonces, vamos a trabajar sobre este entorno virtual, ¿sí? Eh, ya tenemos nuestro proyecto, nuestro carpeta de proyectos, que se llama Donkey, vamos a clonar el repositorio de Donkey Car, ¿sí? Entonces, estos son alrededor de 70 megabytes, si no me equivoco, vamos a ver si esto está, si no es muy lento, entonces va a tardar un poquito, me imagino que sí, unos cuantos minutos, en descargar el repositorio, porque el internet está, está bastante lento, ¿no? Ya. Mientras tanto, vamos a seguir viendo las instrucciones, ¿sí? Vamos a ver bien si siguen viendo las instrucciones. Ah, ya en este caso, nos dicen, si esta no es nuestra primera instalación, perdón, si no es nuestra primera instalación, tenemos que desinstalar, y, eh, borrar, lo que es, la instalación previa del Donkey, ¿no? Del paquete. Como ya había mencionado, aquí también nos indica que tenemos que crear un entorno virtual, en el tutorial está usando un entorno de anaconda, nosotros no estamos usando un entorno de anaconda, estamos usando un entorno, un entorno, de un virtualenv, ¿sí? normal, eh, acá hay una cosa interesante, ¿no? Como ustedes, bueno, bueno, no los he mencionado, pero este, este, este proyecto de Donkey Car, utiliza TensorFlow, para, todo lo que tiene que ver con la red neuronal, ¿sí? entonces, entonces, como tal, como tal, TensorFlow es una librería para aprendizaje profundo, para Deep Learning, que se caracteriza por, tener bastante compatibilidad, o aprovechar de forma bastante interesante, la GPU de una PC, ¿no? en específico, GPUs de la marca NVIDIA, entonces, si ustedes tienen una GPU NVIDIA, relativamente reciente, a partir de la serie 7, si no me equivoco, son las que soportan, o mejor si tienen alguna, alguna más, más, más moderna, pueden utilizar su GPU, su tarjeta de video, como un acelerador, para entrenar redes neuronales, ¿no? para entrenar redes neuronales, y también para, para entrenar la, para acelerar la inferencia de una red neuronal, ¿no? la parte de la predicción de una red neuronal, entonces, para poder aprovechar esas capacidades de la GPU, de su GPU, si ustedes cuentan con una GPU, tienen que, eh, instalar una vez, eh, primero tienen que instalar los drivers, ¿no? de la GPU, los últimos drivers, y, eh, instalar la versión de TensorFlow, que aproveche estas capacidades de la GPU, ¿no? que está acá, es una versión específica, que funciona con esta, con este proyecto del Donkey Car, entonces, esto es bien importante, ¿no? como les decía, hay algún video en el que yo, hice un tutorial de cómo instalar TensorFlow 2, la versión 2, pero para este proyecto necesitan la versión 1.13, ¿no? entonces, si ustedes instalaran estos paquetes, en un, en el sistema, directamente, con el sudo pip install, y quisieran trabajar con TensorFlow 2, en nuestro proyecto, no, no habría forma, ¿no? si quisieran trabajar solo con un entorno, entonces, por eso es importante que ustedes puedan, eh, ser, capaces de trabajar con entornos virtuales, ¿sí? entonces, en este entorno virtual, yo voy a tener todo lo que, se requiere solamente para este proyecto, ¿no? y en otro entorno virtual, yo ya tengo lo que es TensorFlow 2, ¿sí? y puedo trabajar ahí con otro tipo de proyectos, ¿no? esa es una forma bastante, eh, conveniente de trabajar en lo que se refiere a, a, a proyectos con Python, ¿no? entonces, vemos que ya está terminando la descarga, ¿sí? y, eh, a ver, esperemos que ya, falta, falta muy poco, perfecto, entonces, ya hemos hecho la descarga de nuestro, eh, repositorio de Donkey Car, si lo podemos ver, lo tenemos ahí, este es nuestro repositorio, ¿no? de Donkey Car, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que, eh, entrar a la carpeta, y, si ustedes pueden ver acá, tenemos que hacer un checkout, al, al, al branch del master, ¿sí? si ustedes ven acá, estamos en el branch de, de desarrollo, entonces, para tener la versión más estable, vamos a hacernos un checkout, al master, ¿no? ustedes pueden ver, aquí hemos hecho nuestro switch, ya tenemos, a, eh, nuestro, repositorio de git, del Donkey Car, en el branch, eh, master, ¿sí? perfecto, ahora, tenemos que, crear el, ya tenemos el entorno virtual, es el Donkey Sim, y tenemos que instalar, ¿sí? tenemos que instalar, eh, los, los paquetes, eh, requisito de este, de este proyecto, ¿no? y esto se hace con este comando, pip install, guión e, punto pc, ¿no? entonces, este proyecto ha sido configurado internamente, para tener, todos los requisitos que necesitan, entonces, hacemos el pip, install, guión e, punto, pc, ¿sí? son todas las dependencias del proyecto para el host, entonces, tenemos un montón de dependencias, afortunadamente, esto, la mayoría o todas, ya las tengo en el caché, descargadas las dependencias, así que no va a tardar mucho, ¿sí? solamente va, va a instalar, eh, las dependencias, y ya está, ¿no? si ustedes no cuentan con una GPU de Nvidia, entonces, eso es todo lo que tienen que hacer para instalarte las dependencias, pero en este caso, yo si cuento con una GPU de Nvidia, ¿no? esta, esta pc, tiene una GPU bastante modesta, entonces, es una, eh, GTX 950M, ¿no? entonces, pueden ver acá, este es el modelo de mi GPU, ¿sí? GTX 950M, ¿no? entonces, voy a aprovechar esa capacidad que tiene mi GPU, para poder utilizarla, y entrenar las redes neuronales, usando la GPU, entonces, voy a hacer simplemente, en vez de Conda Install, porque recuerden que yo no estoy usando Anaconda, voy a hacer, eh, Pip Install, ¿no? Pip Install, TensorFlow, ah, aquí me equivoqué, TensorFlow, GPU, 1.3, entonces, aquí también, ya estoy, ya he descargado esta versión, para otro proyecto, pueden ver que es bastante pesada, ¿no? son 345 MB, de la de TensorFlow, pero esto ya está instalado, eh, bueno, ya está descargado, así que solamente va a instalar estos paquetes, en su PC, de acuerdo a la velocidad de internet que tengan, va a tardar más, o va a tardar menos, ¿no? entonces, pueden ver aquí, que está instalando los paquetes, acá, dice, si ustedes tienen un Google Coral, eh, TPU, recuerden que Google ha sacado una, una placa especial, ¿no? que es la Google Coral, que tiene un acelerador de, de redes neuronales, entonces también pueden compilar sus modelos, para hacer la diferencia ahí, ¿no? eh, y aquí hay instrucciones, ¿sí? ya, entonces lo último que tenemos que hacer es, crear nuestro, directorio de trabajo, ¿sí? para nuestro propio, carrito, ¿ya? esto, todavía lo voy a dejar ahí, ahora quiero instalar, eh, las dependencias para el simulador, ¿ok? entonces, el siguiente paso es instalar el software en el Donkey Car, pero, eh, como ya les había mencionado, eso todavía no lo voy a hacer, ¿sí? porque, eh, el hardware, ¿sí? eh, lo vamos a ver en otra oportunidad, ¿no? es, vas a requerir un poquito más de trabajo, un poco más de tiempo, lo que queremos hacer ahora es, eh, simular, ¿sí? hacer, utilizar el simulador, eh, entonces ustedes vienen aquí al menú de la documentación, eh, tenemos, eh, lo que es, eh, el Donkey Simulator, ¿sí? Donkey Simulator es, como les decía, el simulador de este, entonces este Donkey Simulator es un proyecto que está basado en el OpenAI Gym, ¿no? Si ustedes no saben qué es el OpenAI Gym, el OpenAI Gym es, es un conjunto de entornos para, eh, entrenar algoritmos de aprendizaje por su fuerza, ¿no? Entonces en el OpenAI Gym ustedes tienen videojuegos, tienen simuladores especiales de proyectos, pendulos invertidos, cosas así, que les facilita el, 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 el entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje por su fuerza, porque ya tienen una interfaz en la cual saben el estado de su, de su entorno, el estado de su agente, un montón de cosas, ¿no? Entonces esta comunidad ha aprovechado este, este proyecto para construir el Donkey Gym, que es el simulador, eh, sobre, sobre este proyecto que es el Self-Driving Sandbox, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, eh, compilar este proyecto desde el código fuente, pero no lo vamos a hacer, si vamos a usar los binarios que han sido compilados para Linux en este caso. Entonces una cosa interesante es que este simulador ha sido, eh, compilado sobre el, el Game Engine de Unity, ¿no? Entonces para los que no conocen Unity, Unity es un motor de videojuegos, que se utiliza bastante para lo que es desarrollo de videojuegos independientes, ¿no? Videojuegos indie, eh, pero lo ventajoso es que Unity tiene un conjunto de herramientas para exportar proyectos a múltiples plataformas, es decir, es decir, ustedes hacen su videojuego en Unity, pueden exportarlo directamente al mismo código con algunas configuraciones, pueden exportarlo a PC, pueden exportarlo a, a, qué sé yo, a Wii, pueden exportar a Web, pueden exportarlo a Android, pueden exportarlo a Linux, ¿no? A Mac, entonces hay un montón de facilidades con Unity y es lo que se ha utilizado, ¿no? Utiliza el motor, el motor de física de Unity, y obviamente el motor gráfico de Unity, ¿no? Y se conecta a nuestro proceso de Python, que es el que va a correr la inferencia de la red neuronal, eh, eh, en el, en el, eh, carrito que está simulado, ¿no? En el, en este entorno, entonces aquí hay algunos videos, ¿sí? Aquí hay algunos videos, nuestra idea es llegar hasta aquí, ¿no? Poder tener este entorno de simulación configurado y corriendo, entonces vamos a ver si se puede, lo primero que tenemos que hacer es descargar y, eh, descomprimir el simulador, ¿no? Entonces yo, esto ya lo tengo, eh, descargado, ¿sí? Ya lo tengo descargado, de nuevo momento, entonces, eh, donde está, vamos a buscar nuestra carpeta de Donkey, entonces pueden ver, ver acá nuestra carpeta de Donkey, yo ya lo tengo esto descargado en, en otra carpeta, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro Donkey Sim de Linux, tienen que descargar, eh, la versión para, la plataforma, eh, adecuada. Si ustedes van a correr su simulación en una PC con Linux, tienen que descargarse, esta es la última versión, ¿no? Tienen que descargarse la versión de Linux, si van a correrla en una PC con Mac, la versión de Mac, si van a correr en una PC con Windows, la versión de Windows, si quieren compilar del código fuente, eh, esto, entonces pueden descargarse el código fuente, ¿no? en este caso yo he descargado esta versión, que es la versión de Linux, ¿sí? Que la tengo acá, entonces simplemente la voy a copiar a mi carpeta de trabajo, y la voy a descomprimir, ¿sí? Voy a descomprimir en esta misma carpeta, entonces ustedes pueden ver, ya tengo una carpeta que es Donkey Sim Linux, ¿sí? Ups. Entonces voy a volver a entrar a mi carpeta de Donkey, ¿dónde está? Aquí está, Donkey Sim Linux, y aquí tienen ya los ejecutables, ¿no? Tienen los datos, todo, todo es este el proyecto, el simulador, el entorno de simulación. Entonces ya lo tienen descomprimido, ahí en su carpeta, tienen la carpeta, y podemos continuar. Lo siguiente que necesitamos es, dice aquí, place the simulator, where you like, ¿no? Donde ustedes quieran, en este caso está en nuestra carpeta, ¿no? Y luego dice, completar todos los pasos para instalar Donkey en su PC host, eso ya lo hemos hecho, ¿sí? Es justamente esto que acabamos de hacer con el Donkey Car, ya lo tenemos. Entonces ahora tenemos que configurar nuestro Jim. Primero, vamos a descargar un repositorio, que es justamente para hacer esta conexión entre el simulador y nuestro modelo. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta de los proyectos, que es Donkey, y vamos a clonar este repositorio. Este repositorio no es tan pesado, ¿no? Es bastante liviano. Entonces pueden ver, son apenas 3 megabytes. Dentro de esta carpeta, tenemos que tener activado nuestro entorno virtual, ¿no? Ya tenemos nuestro entorno virtual Donkey Sim activado. Así que lo que vamos a hacer, va a ser directamente ejecutar este comando, pip install, menos e, Jim Donkey Car. ¿No? Este, este, eh, Jim, que acabamos de descargar, es básicamente un conjunto de dependencias y paquetes para poder conectarnos, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el client, para poder conectarnos con, con el, con el simulador, ¿sí? Entonces lo único que vamos a hacer va a ser esta, pip install, menos e, Jim Donkey Car. Dentro de nuestro entorno virtual. Entonces vamos a darle a Enter. Igual los paquetes ya los va a descargar, las dependencias que necesita, como ustedes pueden ver, no son paquetes pesados, 83 kilobytes, cosas así básicas. Ehm, y, eh, luego de eso, lo que tenemos que hacer es, dice, ustedes pueden usar una aplicación Donkey existente, nosotros no tenemos ninguna, ¿no? Ustedes pueden ver acá, no tenemos nada, más que nuestros, nuestro simulador, el repo del Donkey y el Jim. Entonces, o podemos crear un nuevo. Entonces vamos a crear uno nuevo, que es justamente esto, ¿no? El último paso que nos hemos saltado en el anterior tutorial es esto. dentro de nuestro entorno virtual, vamos a ejecutar el comando Donkey, create Car, y le damos el path, que en este caso va a ser el home, Donkey, y un nombre, ¿no? Entonces lo vamos a llamar, eh, simcar, ¿sí? Entonces esta va a ser nuestra, nuestra aplicación de Donkey, lo que va a hacer en este caso, cuando ejecutamos el comando create Car, va a ser crear un conjunto de archivos, entonces los va a generar, un conjunto de archivos de Python, y configuraciones, desde el, desde el repo de Donkey Car, ¿no? Entonces vamos a crear las partes, todo lo que necesitamos aquí. Entonces le damos a, ok, ¿sí? Eh, como ustedes pueden ver acá, ha creado una carpeta, y dentro de esta carpeta tenemos, los archivos de configuración, que es como nosotros vamos a definir, eh, la estructura de nuestra aplicación, del Donkey, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, va a ser abrir este, esta carpeta, con mi editor de código, entonces vamos a abrirlo, la carpeta de sim Car, ya, entonces aquí tenemos, eh, nuestra carpeta de sim Car, fíjense que, al ejecutar el comando de create Car, se ha, se ha generado todo esto, ¿no? Se ha generado todo esto, esta carpeta de data, la carpeta de data, es donde se va a almacenar, los datos del entrenamiento, es decir, de las sesiones de entrenamiento, de nuestros Donkey Car, nosotros vamos a, lo que vamos a hacer, es una cosa que se llama, el, el clonado de comportamiento, ¿no? Ese es el, el, el concepto detrás, de este vehículo autónomo, ¿cómo funciona el clonado del comportamiento? Nosotros vamos a conducir, nuestro vehículo, eh, y, mientras conducimos el vehículo, vamos a grabar, uno, todas las imágenes, que se, que se, que se, que se están recuperando de la cámara, y cada imagen va a tener, un correspondiente comando de control, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si ustedes, conducen el vehículo, cuando se estén, eh, saliendo de la pista, van a tener que girar, ¿no? Cuando estén en una línea recta, van a acelerar. Todos esos comandos, se van a ir almacenando, y vamos a entrenar, una red neuronal, para que pueda aprender, ese comportamiento, que nosotros hemos, eh, digamos, desempeñado, al conducir nuestro vehículo. Entonces, en la carpeta data, se van a almacenar estos datos, ¿sí? Las imágenes, con sus correspondientes comandos de control. En la carpeta logs, se van a almacenar algunos logs, del entrenamiento, y de cosas así, ¿no? En la carpeta models, se van a guardar, los modelos, de redes neuronales, que nosotros entrenemos, después de, conducir, ¿no? Entonces, aquí van a venir los modelos, de la red neuronal. Estos cuatro archivos, eh, son los que se han generado, para, crear la aplicación. Lo que aquí, nosotros nos interesa, son, básicamente, este archivo, el myconfig.py. myconfig.py, es un archivo, eh, que define, las configuraciones, del vehículo, ¿sí? Entonces, vamos a, incrementar un poco, el tamaño de esto. Entonces, aquí tienen, bueno, no se puede notar bien, porque todo está comentado, ¿sí? Y, en realidad, no necesitamos usar, el editor de código, para esto, ¿no? Lo que vamos a hacer, simplemente va a ser, eh, abrir este myconfig.py, en la terminal. Entonces, vamos a irnos a, cd.simcar, y aquí vamos a abrir, el myconfig.py, aquí, incluso se ve un poquito más, más grande, ¿no? Entonces, pueden ver acá, eh, este es el archivo de configuración, ¿sí? Entonces, en este myconfig.py, lo que ustedes van a hacer, es, eh, configurar todos los aspectos, de las, relacionados con, la naturaleza de su vehículo, ¿no? Y el entrenamiento, y todo eso. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo definir un, un, data path, donde guardar los datos, ¿sí? del entrenamiento, donde guardar los modelos, que se han entrenado, donde, en este caso, definir un, en el drive loop, eh, hertz, es, básicamente, la frecuencia de muestreo, ¿no? El, 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 en este caso, va a correr a 20 hertz, o sea, son 20, 20, veces por minuto, se va a correr este modelo, ¿no? Entonces, esto depende mucho, ¿no? Este, esta frecuencia, depende mucho, a la velocidad a la que vaya su vehículo, si su vehículo va a ir muy rápido, tiene que ser bastante, superior a esta velocidad, ¿no? Unos 40, o 50, o tal vez, más, eh, de frecuencia, pero obviamente, eso hace que es, la capacidad que ustedes tengan de procesar esa información, tiene que incrementarse, porque el tiempo que tienen para procesar los datos en la red, es mucho menor. Entonces, como les decía, aquí pueden configurar, si ustedes quieren, por ejemplo, detener esto en un número determinado de frames, ¿no? Decir, voy a correr esto por los mil frames, también pueden hacerlo, aquí pueden configurar, eh, datos, o cosas relativas a la cámara, por defecto, se utiliza, todos los valores que ustedes ven acá, son los valores que ya están configurados por defecto, ¿no? Pueden configurar, si utilizar una Raspberry Pi Camera, Module, pueden configurar, si quieren utilizar una webcam, una cámara desde OpenCV, y otras opciones, ¿no? Una cámara, en este caso, este, 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 B4L, es una cámara de, eh, video for Linux, ¿no? Otro tipo de dispositivos, eh, D435, es una cámara de profundidad, ¿no? De Intel, pueden configurar el tamaño de la imagen, ¿sí? En este caso, fíjense que estamos usando un tamaño con, una imagen con un tamaño de 160 píxeles por 120, ¿sí? Que es bastante pequeña, ¿no? Si ustedes incrementan este tamaño, obviamente, el desempeño puede ser mejor, en cuestión de precisión, pero, el procesamiento que ustedes tienen que hacer es mucho mayor, ¿no? Entonces, en una Raspberry Pi, tal vez no sea conveniente incrementar la resolución, incluso tal vez disminuirla, ¿no? La profundidad de la imagen, eh, por defecto es tres, para usar una imagen en color, pueden usar uno, si quieren utilizar una imagen monocromática, simplemente, en que es escala de grises, el frame rate, el frame rate de la cámara, que es el mismo del vehículo, que sería 20 hertz, el B-flip, si la cámara tiene que hacer un flip vertical, flip horizontal, y cosas así, ¿no? Muy bien, estas son cuestiones de hardware, de cómo, de cómo está configurado su vehículo, entonces, podemos darle una leída, o pueden darle una leída, con más detalle, en la documentación, pero aquí lo que nos interesa, es la parte, que corresponde con el simulador, ¿sí? Entonces, eh, lo que vamos a hacer, es buscar estos, esta parte de acá, ¿sí? Aquí está, ¿no? Estas son las variables, que tenemos que modificar, donkey y jim, entonces, dice, tenemos que habilitar, el donkey jim, entonces, voy a descomentar, esta línea, y voy a poner, esta variable, true, luego, en el donkey sim pad, tenemos que colocar, el pad, del simulador, del simulador, recuerden que es, ese programa de unity, que hemos descargado, y ese programa de unity, está, en, esta dirección, ¿no? es donkey sim, linux, ¿no? Entonces, aquí es, este es el simulador, este es, este es el nombre del ejecutable, donkey sim x8664, entonces, ¿dónde está ubicado, este ejecutable? Hacemos un, pwb, está en este directorio, ¿no? Home, pepe, donkey, nos vamos a copiar esto, acá, y le vamos a dar, el nombre, del ejecutable, que es este de acá, copiamos, y pegamos, ¿no? ya, listo, entonces, ese es el donkey sim path, luego, tenemos que configurar, el donkey, eh, gym, emp name, ¿sí? o descomentar, entonces, el, el, el donkey, gym, emp name, es básicamente, el entorno, o el, el, la pista, en la que vamos a, entrenar nuestro carrito, en este caso, vamos a dejar este por defecto, si ustedes pueden ver, aquí hay varios, varias otras opciones, el donkey generated roads, donkey warehouse, ABC spark fan, ¿no? entonces, son otros, como que entornos virtuales, ¿no? mundos, si ustedes quieren, donde vamos a entrenar nuestro carrito, entonces, este lo voy a dejar, en el que está por defecto, que es el donkey generated track, visiro, ya, muy bien, ahora, según esto ya está todo, ¿sí? entonces, lo único que tenemos que hacer es, eh, correr este comando, para poder, ejecutar nuestra aplicación de donkey, ¿no? entonces, lo corramos, ¿no? veamos que es lo que pasa, ya, entonces, vamos a cerrar esto, y vamos a guardar, estas configuraciones, y lo que vamos a hacer, es ejecutar este comando, ¿no? limpiamos, y vamos a decir, manage.py, drive, y le vamos a pasar, el parámetro, js, eh, para poder conducir, nuestro, nuestro vehículo, con el joystick, ¿no? entonces, vamos a darle enter, aquí ustedes pueden ver, que se ha creado, una nueva ventana, este es el simulador, ¿sí? este es el simulador, pueden ver ahí, nuestro simulador, entonces, aquí, aquí, ahora, déjenme ver, aquí ya podemos empezar, a conducir, nuestro vehículo, ¿no? aquí tenemos, los controles, ¿no? tenemos, podemos usar el joystick, para controlar, nuestro carro, yo tengo un joystick conectado, que es un, joystick de playstation 3, que lo bueno de este joystick, es que es bastante barato, ¿no? lo pueden encontrar, en cualquier lugar, ¿no? ahorita está conectado, por bluetooth, entonces, es inalámbrico, aquí tenemos, la, la, los, los comandos, eh, con el left stick, horizontal, es decir, el, el stick, izquierdo, podemos, ahora ustedes pueden ver, entonces, movemos a la izquierda, y movemos a la, derecha, ya, y con el right stick vertical, es la aceleración, entonces, yo puedo, acelerar, y, eh, con el stick, ups, esto es, completamente, este, 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 bastante sensible, es decir, se va muy a la, muy a la izquierda, a la derecha, pero bueno, la idea es que, como les había dicho, anteriormente, es que, lo que vamos a usar aquí, va a ser, un, una imitación, del comportamiento, ¿no? entonces, lo que ustedes tienen que hacer, es una vez que tengan su simulador, ya corriendo, como acá, es simplemente manejar el carrito, ¿no? es manejar el carrito, manejar el carrito, lo mejor que puedan, ¿no? todo esto, esto que estoy conduciendo, como ustedes pueden ver acá en la terminal, se está grabando, ¿no? se está grabando, entonces, eh, todo lo que ustedes hagan, en el simulador, se va a grabar, para que puedan, entrenar su red neuronal nuevo, entonces, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a, intentar correr nuestro carrito, ahorita les estoy dando, a la máxima velocidad, que se puede, pero es, y ustedes pueden ver, esta, esta, esta GPU que tengo, no es, muy, poderosa, que digamos, ni la PC, ¿no? pero es capaz de correr, con bastante fluidez, tanto el simulador, como, la aplicación del donkey, que está grabando las imágenes, y también, la aplicación de la transmisión, ¿no? del, del YouTube, que estoy usando, el que el OBS Studio, y no, 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 no se está, no se está lenteando para nada, entonces, vamos a ver, cuáles son los recursos, que está utilizando, ¿no? vamos a ver, eh, vamos a, simplemente ejecutar un htop, entonces, aquí pueden ver, mi utilización de recursos, estoy usando, solamente, solamente, solamente 5 gigas de SRAM, ¿sí? con el navegador, la transmisión de YouTube, y el simulador, es bastante, bastante ligero, ¿no? no necesitan, mucho, ups, ahí, ahí medio que se tiró, no necesitan, casi nada de, bueno, no casi nada, ¿no? pero no necesitan, una PC muy poderosa, para poder ejecutar esto, ¿sí? con una i3, o una i5, con unos 8 gigas de SRAM, al parecer están, servidos, ¿no? ya, entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer, es vamos a terminar esto, todo esto, y vamos a, hacer una, una sesión de entrenamiento, eh, más seria, ¿no? donde me voy a esforzar, jajaja, simplemente he puesto, control C, como les había mencionado, anteriormente, si ustedes ven, la carpeta data, aquí, ya tenemos una carpeta, en la que podemos, eh, ¿cómo se dice esto? en la que tenemos nuestros datos de entrenamiento, entonces, podemos darle una mirada, ¿no? vamos a hacer, aquí está nuestra carpeta, y vean, tenemos imágenes, ¿sí? por ejemplo, esta imagen, que obviamente es muy pequeña, ¿no? son simplemente, 160 por 120 pixeles, como ya les había mencionado, que esta imagen, viene de una cámara, que está siendo simulada, ¿no? una cámara dentro del simulador, que captura esta imagen, pero obviamente, ustedes pueden, cuando entrenen en su carrito, de verdad, van a tener algo muy similar, con una pista, ¿no? entonces, por ejemplo, vamos a irnos a una imagen de por aquí, donde tengamos que hacer una, una, un pequeño giro, vamos a ver, entonces, nos vamos a ver, entonces, pueden ver, simplemente estoy moviéndome entre las imágenes, ¿no? ya, entonces, vámonos atrás, ¿sí? entonces, nos vamos a esta parte, la siguiente, aquí, ¿no? fíjense que aquí hay un cono, a mi derecha, entonces, yo tendría que estar moviéndome a la izquierda, ¿no? entonces, nos vamos a anotar la, la, el nombre de la imagen, que en este caso es, 700, el número es el 766, ¿sí? ¿por qué me interesa ese número? porque acá, lo que ustedes van a tener, son, eh, archivos, .json, que corresponden a cada imagen, donde van a tener, como les decía, las salidas de la imagen, entonces, vamos a ir a la 766, que debe estar, 797, 700, 766, ¿no? entonces, esto de acá, es, eh, la salida, ¿no? ustedes pueden ver, la imagen corresponde con esta imagen de acá, 766.jpg, el, el ángulo dice 0, y el, el throttle, o la aceleración es 0.5, ¿no? y este es el tiempo, y ya, entonces, vámonos a la 767, me imagino que en esa, ah, en esa, fíjense que el, el ángulo, también es 0, entonces, vamos a otra, más adelante, entonces, el ángulo parece que es 0, aquí está, fíjense que estamos girando completamente a la, a la izquierda, ¿no? ese es el 1, a eso se refiere el 1, entonces, eh, en esta imagen, la 770, estamos girando, ¿no? hacia la izquierda, esa es la idea, ¿no? detrás, detrás de todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? este de acá, esta carpeta es nuestro dataset, ¿ok? cada imagen, ¿no? tiene una correspondiente, eh, salida, ¿sí? y esa salida indica, los comandos de control, que estamos utilizando, nos vamos a, eh, lo que vamos a hacer ahora, va a ser, eliminar esto, ¿sí? porque no me sirve, ¿ya? y vamos a volver a correr la simulación, ¿ok? y ahora vamos a correr nuestro, nuestro carrito, de una, de la manera más, más, este, qué sé yo, eh, más adecuada posible, entonces, vamos a acelerar, ah, bueno, aquí tenemos que esperar a que esto se inicie, ¿sí? fíjense, acá tenemos que esperar a que se inicie, ya se ha iniciado, entonces, vamos a acelerar, apenas aceleramos, eh, empieza a grabar, ¿no? entonces, vamos a intentar, correr nuestro carrito, lo mejor que podamos, voy a intentar mantenerlo en el carril de la derecha, ¿sí? entonces, esto, esto, nada más es un, es como un juego, es como un juego de video, ¿no? ustedes solo tienen que, que, manipular el carrito, como, lo mejor posible, ¿sí? entonces, en la página también recomiendo que ustedes practiquen un poco antes de poder, o sea, se familiarizan, digamos, con el, con el, con el simulador, o bueno, en este caso, con el simulador, para tener buenos datos de entrenamiento, ¿no? si ustedes conducen mal, como ya les había mencionado, esto es, un algoritmo de, imitación del comportamiento, ¿no? si ustedes conducen mal, el, 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 la red neuronal también va a hacer malas predicciones, ¿sí? nos tienen que, llegar a una, a un equilibrio, ¿sí? y conducir lo mejor que puedan, entonces, ahorita, si ustedes pueden ver, en la terminal estamos por 1500 records, ¿sí? ahora voy a pasarme al carril de la izquierda, ¿ya? para que tenga un poco más de variedad, mi, mi, pero no puedo conducir, es bastante difícil, ya, entonces vamos a ver, no estoy pasando mucho el carril de la derecha, vamos a llegar a los 3000, a las 3000 muestras, ¿sí? vamos a ir otra vez por las, por la izquierda, y, ups, se alenta un poco, vamos a ir a las 3000 muestras, y con eso vamos a entrenar nuestro, nuestro red neuronal, ¿ok? ups, me estoy saliendo, ya estamos en 2400, 2500, como pueden ver ahí, mi record es de 25 segundos, 98 centésimas, 98 milésimas, sí, milésimas, y, vamos a intentar romper nuestro record, ahora no me interesa mucho el, el carril, simplemente voy a ir por el, camino más, más ideal para mí, ya, vamos a poder, vamos a ver si rompo mi record, que es el de, 23, 24, perfecto, no tienen que hacer nada, solamente tienen que, detener el proceso, ¿sí? entonces, lo bonito es que una vez que termina la sesión de entrenamiento, ustedes pueden ver acá, un profiling, un profiling es básicamente una, una, una tabla, o un reporte de dónde se han utilizado más recursos, ¿no? entonces, ¿dónde se han utilizado los recursos? fíjense, en el, en el, en el entorno, de ejecución, se ha utilizado apenas el, 15%, ¿no? ¿cuánto? en segundos es esto, ¿no? 0.15, promedio, pero en donde más se ha utilizado ha sido el, en, en el tab writer, ¿no? que es básicamente el proceso que graba las imágenes, ¿sí? ya, muy bien, entonces, como ya habíamos visto, ya tenemos nosotros nuestro, ya tenemos nuestro, nuestros datos aquí cargados, ahora, ¿qué es lo que hacemos? tenemos que entrenar nuestro modelo, ¿sí? entonces, aquí tenemos la parte de entrenar, ¿sí? dice, no, no necesitas, bueno, en este caso, cuando hacemos esto, en un caso de la vida real, en un, en un donkey car, vamos a entrenar, y todos los datos se van a guardar, en las Raspberry Pi, de forma local, entonces, tenemos que transferir esos datos, a nuestro host, que sería la PC, donde vamos a hacer el entrenamiento, en este caso, no necesitamos transferir nada, porque todo ha sido entrenado acá, o bueno, ha sido capturado acá, lo único que tenemos que hacer, es ejecutar este comando, python manage train, y darle el, nombre del modelo, ¿sí? ahora, vamos a hacer el train, y mientras hacemos el entrenamiento del modelo, aquí voy a hacer un, vamos a ver, cómo son los recursos que utiliza, de la GPU, espero que me alcance la RAM, porque, solamente tengo 2 GB de RAM, entonces, aquí en esta parte, no se nota nada, ¿no? vamos a hacer un poco más pequeño, para que podamos ver los logs, en la parte de la izquierda, tenemos, lo que es el, el, tenemos el HTOP, que es, el uso de la memoria, entonces, pueden ver acá, 4.52 GB, y el uso de mi CPU, ¿no? en este caso son, tengo una CPU, con 4 núcleos, y 8 hilos, y en esta parte, de la derecha, tenemos el uso de la GPU, ¿sí? ahorita pueden ver, que estamos usando, 848 MB, para todo lo que es, el escritorio, y este, a shared files, que no sé qué es, el kawin, todo lo que tiene que ver, el entorno del escritorio, está usando 848 MB, de GPU, también, lo que es el, el navegador, ¿no? y obviamente, el OBS Studio, que está haciendo, el streaming a YouTube, entonces, lo que vamos a hacer ahora, va a ser, entrenar mi modelo, ¿sí? vamos a usar, todos los parámetros, los vamos a hacer tal cual, si no vamos a modificar nada, y mientras se entrena, yo les voy a explicar, más o menos, cómo es que está haciendo esto, debajo, debajo, debajo del, atrás del telón, ¿no? entonces vamos a copiar esto, y vamos a pegarlo, vamos a entrenar, un modelo, que se llama, mypilot.h5, ¿no? entonces, el archivo h5, es el modelo de las redes, ¿sí? los pesos entrenados de las redes, ¿sí? y esto se va a guardar en la carpeta models, recuerden, aquí hay una carpeta models, y se va a guardar ahí, entonces, vamos a darle, eh, directamente enter, y lo que quiero que noten, es que vean acá, el uso de la GPU, cómo va a incrementarse, porque vamos a alocar, las imágenes en la memoria de la GPU, para el entrenamiento, lo primero que hace, lo primero que hace es, fíjense, instancia, la red neuronal, esta es la red neuronal, y vean que mi uso de GPU está incrementando, ¿no? vean, está en mil, ya está en 1996 megabytes, ha llegado al tope, ¿sí? y ahora está haciendo el entrenamiento, entonces vamos a, vamos a intentar esto, ah, ya, aquí está, entonces pueden ver acá, qué es lo que está pasando en este caso, eh, lo que está haciendo, es estar entrenando la red neuronal, en este caso, por 100 épocas, ¿no? una época, es una pasada por todo el dataset, es decir, por los 3000 ejemplos, ¿no? entonces, eh, fíjense que ahorita está por la época 8, vamos a ir arriba, para ver qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? entonces vean que lo primero que hace aquí, es, eh, cargando la configuración, el archivo que nosotros hemos definido, en myconfig.py, cargando, eh, overwrites, o sea, las configuraciones que hemos cambiado, aquí ha cargado la configuración, luego de eso instancia, la red neuronal, usando TensorFlow, ¿no? ustedes pueden ver, está alocando memoria en la GPU, ¿sí? aquí pueden ver, todos estos logs son de TensorFlow, que está, ah, intentando alocar la memoria en la GPU, ¿no? entonces una vez que se hace el compile, del, del, me da información acerca de mi GPU, fíjense, aquí estoy utilizando, eh, una, una 950, que, dice 905, megabytes de memoria, me imagino que ese es, no sé si es la memoria disponible, eh, después de esto, ups, ya ha terminado, ¿sí? aquí, cuando hago el, el compile, me está mostrando un resumen, de la arquitectura de la red, ¿no? en este caso, vean que es una red convolucional, que tiene varias capas convolucionales, tienes acá, una capa convolucional, dos, vamos a ver, conf, conf, tiene cinco capas convolucionales, ¿no? y como, bueno, lo dicta la, la, la literatura, se recomienda utilizar después de una capa convolucional, en este caso tenemos un dropout, ¿sí? entonces cada capa convolucional tiene su dropout, ¿no? convolucional, dropout, convolucional, dropout, al final lo que hacemos es, eh, un flatten, ¿no? de los capas convolucionales simplemente aplanamos todo, y lo metemos a una densamente conectada, y de ahí tenemos nuestras salidas, perfecto, el total de parámetros a entrenar, o de la red, son 817 mil parámetros, fíjense, de esos 817 mil también toditos son entrenables, o sea, toditos se van a modificar, aquí encuentra el dataset, que está en este directorio, ¿sí? ahí encuentra el dataset, y estamos cargando 3200 records, ¿no? de estos 3200 records, está dividiendo 2,567 para entrenamiento, 642 para validación, eh, y aquí está, ¿no? entonces los pasos por época son 20, esto, esto es, esto está definido por el batch size, y aquí podemos ver el log del entrenamiento, ¿no? entonces pueden ver, ¿qué ha pasado? ¿sí? si ustedes se dan cuenta, aquí hemos llegado apenas a la época 18, ¿por qué? porque como ustedes pueden ver acá, el error de validación, no se ha modificado por 5, por 5 épocas, ¿no? y en la configuración por defecto, si en 5 épocas no mejoramos el error de validación, damos por terminar el entrenamiento, ¿no? entonces, y este es el mejor error de validación que hemos obtenido, 0.15, ¿sí? entonces, luego nos dibuja un bonito grafiquito, que es este de aquí, en este gráfico lo que ustedes tienen, es la información del error de validación, y el error de entrenamiento, entonces pueden ver que el error de entrenamiento, que es el azul, ha empezado en un valor, en la iteración 0, en la época 0, empezó en un valor muy alto, ¿no? 0.45, y a medida que ha ido avanzando, se ha ido disminuyendo, hasta llegar a un 0. vamos a ver aquí, el último error de, el error de entrenamiento ha sido, 0.12, más o menos, sí, yo creo que es ese, 0.12, y el error de validación es de 0.15, no sé cómo se va a desempeñar este modelo, pues lo vamos a probar, entonces cerramos esto, y acabamos el entrenamiento, ¿sí? como ustedes pueden ver acá, ya se ha liberado de la memoria RAM, que estaba utilizando, muy bien, entonces aquí, en models, ya está nuestro modelo entrenado, entonces pueden ver, aquí tenemos, el modelo, el mypilot.h5, y el grafiquito que nos acaba de mostrar, el programa, ¿no? y listo, eso es todo lo que necesitamos, ahora, lo que vamos a hacer es, probar, este modelo, ¿no? cómo se desempeña, entonces simplemente tenemos que utilizar este comando, ¿sí? y aquí también le voy a pasar el JS, para poder manipular mi carrito, si es que quiero con el joystick, ¿ya? entonces lo vamos a correr, es decir que ha vuelto a iniciar el, 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 y ya está, ¿no? entonces ya está cargando nuestro modelo, fíjense que acá, ya, eh, está cargando, todo lo que tiene que ver con, el, el modelo, en la red neuronal, ¿no? o sea, el modelo en la GPU, ¿sí? ya, entonces aquí tenemos algunos controles, que podemos activar, ups, pues algo, ah, se, se ha apagado mi joystick, pero bueno, no importa, no sé si ha detectado de nuevo el joystick, ya, ahí lo vamos a volver a cargar, voy a ver, voy a ver si está mi joystick aquí, está bien, es el JS punto, ya, entonces vamos a volver a correr nuestro, nuestro programa, y ahora sí, nos veamos como carga, carga el modelo, acá tenemos los comandos, entonces lo que yo quiero hacer es empezar a correr la, empezar a correr de forma autónoma, ¿no? entonces veamos el toggle mode, vamos a ver, select, new mode, local angle, no, local, entonces fíjense que ahora está corriendo de forma completamente autónoma el carrito, yo no estoy modificando mi, o sea, no estoy hurgando el joystick, ahorita todo se está realizando de forma autónoma, ¿no? entonces pueden ver que, con las configuraciones por defecto, hemos logrado un modelo bastante aceptable, ¿no? entonces si no me creen, voy a intentar poner en la webcam, a ver, ¿dónde está? no sé por qué no me aparece la webcam en mi dispositivo de captura de video, está bien, no, no, no sé qué pasa, pero no me aparece la webcam, ¿no? en mi, en mi, no sé, no me aparece como una fuente que yo pueda, pero bueno, bueno, tenía que creer, ¿no? esto de acá está corriendo completamente autónomo, ¿sí? entonces vean que, en bastante, bueno, en muy poco tiempo, estamos hablando de menos de una hora y media, hemos logrado, descargar, este, configurar, entrenar, y desplegar un modelo, de una red neuronal, para conducción autónoma, ¿no? entonces pueden ver aquí, aquí arriba, esta parte que dice steering, es la predicción de la red neuronal, ¿no? entonces pueden ver, esta es la aceleración, y este es el steering, si no me equivoco, ¿sí? entonces es bastante interesante, como, como esto se está generando, ¿no? y como pueden ver acá, no, tampoco estoy consumiendo muchos recursos, ¿no? fíjense, bueno, la CPU se está corriendo al 60%, más o menos, apenas estoy usando 5.3 gigas, y en la GPU, estoy consumiendo 762, 752 megas, que, básicamente son 100, 100 megabytes más, de los que yo estaba usando antes, ¿no? así que, esto es, eh, bastante interesante, ¿no? bastante sencillo, muy bien, espero que les haya gustado, y espero que hagan la prueba también, que puedan hacer la prueba, y, en otra oportunidad voy a, voy a dedicarle un poco más de tiempo, a explicar cómo es que esto está funcionando por dentro, ¿no? por qué he estado utilizando esa arquitectura, de la versión normal, qué arquitectura, cómo puedo modificar, cómo puedo hacer cambios, entonces voy a explorar un poco, con más detalle esto, para poder, mostrarles, ya, de forma más adecuada, ¿no? entonces creo que acabamos de terminar la transmisión, así que nos vemos, en una siguiente oportunidad, ya,